Hola, ¿cómo estás? Para empezar con estos encuentros de aprendizaje y de reflexión, es importante que primero repasemos cómo tenemos dibujada la cancha. El trabajo está regulado por distintas normativas y a su vez está controlado por distintos organismos que verifican que todas esas normativas se cumplan. En materia de higiene y seguridad nosotros tenemos normativas específicas que nos dan el parámetro para saber cuándo estamos dentro de la cancha o cuándo estamos realizando tareas o actividades fuera, o sea, cuando estamos fuera de la norma. Estas leyes de higiene y seguridad nos indican cuáles son las condiciones básicas que se deben cumplir en todos los establecimientos de trabajo, sea el campo, sea en una industria, sea en una escuela. Tanto las ART como su organismo que controla la SRT fueron creadas en el mismo momento gracias a un decreto de un presidente que incluyó dentro de una serie de privatizaciones las cuestiones del riesgo de trabajo y todo el dinero que eso insumía por el resarcimiento de los accidentes y las enfermedades profesionales. No perdamos de vista justo este detalle. Higiene y seguridad solo está llegando a los trabajadores que están dentro del sistema formal, o sea, los trabajadores en blanco. De manera que quienes están trabajando fuera de la cancha, los trabajadores en negro, no están llegando sus recomendaciones para que los cuidaran. Pareciera que no están haciendo nada o pareciera que no existen. Esto a mí me enoja mucho. Así que te invito a que nosotros sigamos aprovechando estos momentos de encuentros donde sigamos conversando y aprendiendo sobre seguridad. Nos vemos en la próxima.